Antes de comenzar el video quiero decirles que quiero hacer preguntas y respuestas para que me dejen cualquier pregunta que quieran saber pues en este video Y ya pues en los comentarios iré recopilando todas las preguntas que hagan para pues que me conozcan mejor y cualquier cosa que quieran saber Y pues nada chicos, entro video Bueno chicos, esta es una recopilación top 5 de los mejores manias que he hecho Pues para mi en mi opinión son los mejores que yo he hecho Y pues se los dejo a ustedes para que los descarguen y los editen como ustedes quieran Y pues nada, les dejen en la descripción todo el link de la descarga y espero lo disfruten chicos Adiós 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 ¡Suscríbete al canal!